Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy y por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos, una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara. Y este es todo lo que hoy se da, se lo da en la cara. Sana, sana, culitos de rana, si no sana hoy, sana mañana. Muédame ahí. Ay, ay, ay. Los lenticos. Los lenticos. Papá, 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 papá. Papá, deja de venir ovela, ya vete. Papá. ¿Vete a comprar la carne? Papá. Vete a comprar la carne. Ay, que mi amor, un bechito. Ay, ya. Tú lo quieres, papi, niño Mírame, mírame, mírame Tú lo quieres, niño Dale un besito Mírame, mírame